En 1988, SEGA lanza la sucesora de la Master System. Así es, hablamos nada más ni nada menos que de la Mega Drive, o conocida en gran parte de América como SEGA Genesis. Si bien en Japón se pone a la venta en el año 1988, no fue hasta 1990 donde la consola comienza a masificarse por el resto del mundo. Al no conseguir desbancar a la NES con su Master System, SEGA decide sacar la Mega Drive, la cual era de 16 bits. Pero la cosa no sería tan fácil. Conseguir licencias para lanzar juegos para la consola fue más complicado de lo esperado. Las compañías que trabajaban para Nintendo tenían un contrato exclusivo, por lo cual no podían facilitar ports para SEGA. Finalmente, gracias al agresivo marketing para entrar en Estados Unidos y a sus ports de arcades, consiguió el apoyo de 30 compañías, pero de uno particularmente muy especial, Electronic Arts. Con esto desbancó a TurboGrafx-16 en muy poco tiempo. La Mega Drive no tenía rivales. Bueno, hasta que salió la archiconocida SNES en el año 1991. Entonces SEGA para seguir en la cima vuelve a recurrir a su efectivo marketing. Aparte, SEGA comenzaba a esparcir rumores sobre un prototipo periférico en el cual estaba trabajando. Aparecían las primeras fotos de una unidad de CD. Ya el 1 de diciembre de 1991 aparece en Japón el famoso periférico, el cual fue llamado Mega CD y fue lanzado para competir de lleno con el PC Engine. Antes de tener una consola, yo veía por la televisión a un comercial que daban por esos años, y no se imaginan las ganas que me daba de tener una SEGA Master o Genesis. Al final nunca tuve una consola de SEGA, pero el comercial me trae muchísima nostalgia. Ahora en Chile, SEGA Genesis y SEGA Master System 2. Adquiéralo en las mejores tiendas del país. Importa, red ilimitada. Avenida Eliodoro Yáñez 2525. El año más glorioso de la Mega Drive fue en 1992. Acá se lanzaría la segunda parte de Sonic. Mientras tanto, la Super Nintendo presentaba un catálogo bastante pobre, y hasta el momento no era el rival para la consola de SEGA. Ese año también se pone a la venta el raro y curioso Mega CD, pero casi nadie le dio mucha bola, ya que tenía una cantidad bastante limitada de juegos y era ultramente caro. Ya en 1993 sale a la venta el Mega CD 2, pero tampoco logró convencer mucho al público. En 1993, una nueva versión de la Mega Drive era lanzada. Fue llamada Mega Drive 2. Venía con un nuevo diseño y algunos cambios pequeños en su interior. Este mismo año, la Super Nintendo agarraba fuerza y comenzaba a ser una terrible amenaza para la Mega Drive. 1994, y la Super Nintendo tomaba las riendas de los 16 bits, SEGA anunciaba un nuevo periférico. Esta vez, uno que le permitiría a la consola alcanzar los 32 bits, y una capacidad de generar polígonos para efectos en 3 dimensiones. Se trataba del SEGA 32X. Pero el alto valor del periférico y la falta de títulos le hicieron correr la misma suerte que al Mega CD. El Genesis 3 era una pequeña versión fabricada por Mayesco en 1998 para el mercado estadounidense. Es mucho más pequeño que sus predecesores y carece de todas las ampliaciones y correcciones de errores de las antiguas consolas. Debido a estos recortes de hardware, el SEGA CD y el 32X eran inutilizables. Entre los periféricos lanzados me acuerdo que salieron algunos como un adaptador llamado Power Base Converter. Este permitía poner los juegos de la Master System en la Mega Drive. También salió un modem, una bazooka y una consola creada por JBC llamada Wonder Mega. Quiero una Mega Drive y un Mega CD juntos, una weá bastante extraña. Entre los juegos que más recuerdo está obviamente Sonic, el erizo azul y mascota de la compañía. Golden Axe era un beat-en-up bastante bueno también y estaba ambientado en mundos épicos. Virtual Rising, que fue un excelente port, sacaba el jugo gráficamente a la consola gracias al SEGA Virtual Processor, que era un chip que incluía el cartucho, algo así como el chip Super FX que tenía Star Fox de Super Nintendo. Gracias a la Mega Drive, SEGA tuvo el placer de tener el mundo de los 16 bits a sus pies por un par de años. Me gustaría que todas las personas que tuvieron esta consola en los años 90s me contaran qué tal fue, cuál fue su experiencia y sus recuerdos en la caja de comentarios. Espero les haya gustado el video y recuerden que compartiendo el video y dando like ayudan al canal a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video.